Llegó la noticia Compré, compré, compré la noticia Ey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Oigan, ha sido un fin de semana cargado de noticias Pasaron algunas cosas Katie Angel, JD Pantoja celebrando ¿Qué youtubers lo han festejado hasta este momento? Mucha información, todo en este video Con todos los detalles, sean bienvenidos Gracias por estar una vez Hoy hice como una sentadilla y yo Gracias amigos, aeróbicos Gracias de verdad por estar conmigo No saben de verdad a la persona tan feliz que me hace Saber que estoy con todos ustedes y que podemos compartir Estos momentos de información, de chisma Ustedes saben que somos una comunidad de amigos Y si ustedes no han formado parte aún Pues para formar parte de este círculo cercano Y para poder ir a los cumpleaños de todos sus hijos Tienen que ir a suscribirse al botoncito de aquí abajo Y activar la campanita para que YouTube siempre les esté informando José subió video José subió video y ustedes sean los primeros siempre en informarse de todo lo que sucede Bueno y es que si el JD Pantoja está cumpliendo 25 años Muchísimas felicidades a JD Ojalá que cumpla muchísimos años más de parte del canal de Tío José Pero bueno obviamente JD se encuentra súper feliz Aparte está en Cartagena festejando Y por medio de Twitter compartió Gracias familia Pero bueno eso tiene una explicación más allá Y es que las Pantojitas desde las 12 media noche Empezaron a hacer tendencia el término Happy Birthday Juan de Dios Pantoja O JD Pantoja Pero bueno no fue tendencia solo en México O Ecuador o Guatemala Fue tendencia a nivel mundial Las Pantojitas la rompieron Y como pueden ver Llevaron a tendencia a nivel mundial este término Y de hecho ahorita se encuentra tendencia En 8 países como Ecuador República Dominicana México, Perú, Guatemala, Venezuela, Chile, Colombia Y lo fue en Argentina y a nivel mundial también JD Pantoja ya se unió a sus Pantojitas En modo celebración virtual evidentemente Y ya cambió inclusive el ícono de su foto de perfil Con esta que realizaron sus fans en Twitter Entonces ya el JD se unió al festejo oficialmente Y es que como pueden ver Ha estado también retuiteando un montón de fotografías Detalles, cartas, mensajes Que han hecho sus fans alrededor de todos los países Que obviamente lo apoyan a él Y pues obviamente él se encuentra bastante agradecido Compartiendo hasta pasteles O sea es que está increíble este festejo Espero que me inviten El JD ya subió fotografías a Instagram Donde compartió el siguiente mensaje Y llegó el cuarto de siglo Gracias por todas sus felicitaciones Y compartió todas estas fotografías Como pueden ver en Cartagena En la playa Inclusive con su amigo de Superstrucha Que realmente ha estado acompañándolo Probablemente en muchísimos momentos de su vida Pero obviamente ya varios youtubers Sus amigos y personas del medio Lo han estado festejando Así que vamos a leer algunos de los comentarios de estas personas Queen fue la primera en comentar Muchas felicidades Juan Nicole García comentó Feliz cumpleaños JD Matu comentó Feliz cumple Alex Casas Felicidades cabrón Dani Duque Estuvo comentando por ahí también Y Sandra Cires Felicidades Juancito Hace algunos minutos Como pueden ver Kimberly Loaiza publicó Un lindo estado Dedicado a JD Con fotografías Que forman parte de toda su historia Y con un mensaje Bastante lindo Dedicado obviamente A su ahora esposo De igual forma Más personas obviamente Lo han estado solicitando Pero estas son tan solo Algunas de las que se unieron Al festejo 25 Del JD Pantoja Para ti baby Vayan a comentar aquí abajito Si ustedes están formando Parte de esta tendencia Se han estado comentando Y que bueno Como han pasado el cumpleaños Y como lo están festejando Rápidamente Vamos a enviar Grandes saludos A Vanessa Elodoro Y Lady Si ustedes quieren un saludito Vayan corriendo a Instagram Pero así Borlándose una historia Que están viendo este video Etiquétenme Para poder ver la historia Y así saludarlos En el próximo video Como extra A las personas hermosas De Twitter Vamos a enviar Saludos express también Kati Isela Mafe Kat Huki Pantoja Luna También a Araceli A Tranquilón O en la jipeta A Vale A Shin Chingán A Chamacos A Dani Y también a Angie Y finalmente A Jennifer Mora Gracias de verdad Por estar presente Siempre en Twitter Por ahí acompañándonos Tenemos una comunidad Súper bonita Por si tampoco me siguen Por ahí Para que vayan a hacerlo Quien también se encuentra En festejo Es Kimberly Loaiza Y no solo por haber alcanzado Más de 4.7 millones De vistas En su último video De 24 horas En un cementerio Sino porque se cumplieron 4 años De que Kim Loaiza Creó su canal De YouTube Que evidentemente Le cambiaría su vida 4 años después Así que bueno Como pueden ver En la información del canal Ahí se ve justo La fecha En la que Kim Se unió Y creo Decidió crear Su canal de YouTube Para luego En diciembre Publicar su primer video Y pues bueno Pasando a unas noticias Un poco más lamentables Y tristes Katie Angel Se muestra destrozada Evidentemente En redes sociales Tras haber perdido El control De su canal de YouTube Pues de alguna forma Fue hackeado Katie Aún no tiene Como mayor información Pero bueno Como pueden ver Su canal cambió El nombre A esta nueva cuenta Que se llama SpaceX News Y de hecho bueno Estuvieron como Haciendo un en vivo Compartiendo cosas Super extrañas Como de empresas La comunidad Todo estaba como Teniendo una actividad Un poco extraña Y fueron sus seguidores Obviamente los que Le informaron a Katie Que todo esto Estaba sucediendo Como pueden ver Ahí están haciendo Como un en vivo Todo esto Hace algunas horas Hasta que bueno Katie como que Se dio cuenta Evidentemente De lo que estaba sucediendo Entró como en colapso Y realizó un en vivo En su Instagram Contando un poco Lo que estaba sucediendo En ese momento Perdónenme que esté así Pero estoy muy preocupada Creo que nunca En la vida Me había visto así Pero En breve Seguro el canal Ay Dios ¿Qué va a ser? Estoy intentando Entrar aquí En el TV Y me sale Primero no hay video Como si hubieran borrado Todo el contenido Y dice Space X News O algo así No entiendo No entiendo Que puede ser algo así De una manera De entrar al canal Dice Space X News Y están transmitiendo No sé No sé Ni siquiera Que es Es como No sé Es una cuenta Como empresarial No tengo ni idea Pero no salen los videos Es como si no existiera Aquí en el TV Por medio de historias Katie también nos comentó Que bueno Ya estaba en contacto Con su manager De YouTube Pero pues Explicó Que esto no es algo Como que de la noche A la mañana Se puede solucionar Lleva a su proceso Pero bueno Esta ha sido Algunas de las cosas Que Katie ha dicho También por medio De sus historias Presura Hacaban De hackear mi canal No tengo ni idea Quién fue Esto es súper grave Estoy sola aquí en la casa Estoy intentando Entrar al canal Y no puedo Hackearon Que iría en el TV Dice Space X Algo así No tengo ni idea Qué voy a hacer Por favor Ayúdenme a escribirle A YouTube Estoy hablando ya Con mi manager Pero Oigan realmente Sí Es bastante triste No me quiero imaginar La posición en la que está Katie En este momento De estrés Y angustia Pero realmente Sí se le veía Bastante afectada En redes Y es que De hecho en este momento Ya el canal Ni tan siquiera sale Como el que O sea no aparece Probablemente ya lo están trabajando Obviamente para que vuelva A la normalidad Y Katie compartió También por medio De sus historias Lo siguiente Si tengo que comenzar De cero Lo haremos Con todo el amor Del mundo Aquí lo que sobran Son ganas Ganas de trabajar Ganas de sacarles Una sonrisa Ganas de regalarles Alegría Lo haría por ustedes Una y mil veces Y todas las que hagan falta Gracias por siempre Estar aquí conmigo Los amo tanto Tanto Que se me infla el corazón Y me dan ganas de llorar Esto es todo lo que está sucediendo Hasta este momento Probablemente ya como Katie Lo contó Está en control Ya con el equipo de YouTube Para poder recuperar Su canal lo más pronto posible Y que todo vuelva a la normalidad Lo que sí Es que justamente El próximo 20 de noviembre Katie Iba a estrenar Su nueva canción Mala Que bueno Ahora tendremos que esperar Para ver si se va a posponer O si se logra solucionar Ojalá y si Katie pueda continuar Con todos sus planes Como ya lo tenía Súper Súper Preestablecido Así que bueno Las mejores vibras Para Katie De verdad Ojalá que todos sus fans También la estén acompañando Muchísimo Y el equipo de YouTube La ayude de la mejor forma Y la forma más rápida Para que pueda recuperar Su cuenta Y pues bueno Eso es todo lo que está sucediendo En este momento Gracias por acompañarme Ojalá hayan quedado Ya mega informados De todo lo que aconteció Y está sucediendo Y pues bueno De mi parte Esto es todo Me despido Sigan atentos A mis redes sociales Y nos vemos muy pronto Muy muy pronto En un próximo video